Pero quien si esta sumando Es la Veneno Torres, habla serio Mira me deja con corte Silvana Torres porque es directamente desde Miami Cuenta y habla Del cumpleaños Del reconocido influencer Marco Ayer lo escuchaba a Leonardo Quezada Decir, si es que a ti No te llamaron Al otro si lo llamaron Osea, yo creo que hay tipo de situaciones Y hay cosas A las que les duele Y les afecta Es como estas situaciones que van a ver A continuación de Silvana Torres Ojalá Oye Mira Cállate la trompa Ponla, ponla Rafa A esta tipa me la encuentro Hasta en la sopa Mami No le digas nada Porque después saca por el hija de todo No, porque ella Ella saca de contexto las entrevistas A ella le encanta Me teleficante Es ella, la Veneno No, chicos Pero yo soy del bien No, vámonos amor Vámonos O sea, no vamos a hablar Ella la Veneno amor No, no No, no No, no No, no Y acá estamos En el cumpleaños de marco En la ciudad del sol No, no, no Yo quiero decirte algo Porque mi esposa está embarazada Y tú estás embarazada Cinco meses Y mi esposa no vino Gracias Es una ternura Te puedo cargar como bebé Seguro El tamaño da No, vete Me está cargando Me la llevo Y a ti te encanta 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 serlo Oye, te encanta ser popular Se me hace postre popular Esto de las redes sociales Tiene mucho pegue Mucho pegue De todo Es contante No, realmente Bueno, unas actrices Y cuando unas actrices Quiere por supuesto Pues brillar Y que la gente te conozca Pero nunca pensé El éxito que iba a tener En las redes sociales ¿Y hoy qué le puedes decir Algo a la nieve? ¿Qué le puedes decir? Algo así A vestirlo No sé Con esa sandunga Mira, yo lo que le puedo desear Son muchas cosas buenas De verdad Porque es una de las personas Que yo admiro En este medio Y que siempre lo tomo Como ejemplo Cuando alguien puede tener un éxito Así que mi amor No pare, sí La Benino Torres Se la ve más guapa Que nunca con su embarazo A pesar de tener cinco meses Y de llevar a una niña En su vientre Ella no ha parado No ha dejado de trabajar Y de crecer profesionalmente Porque a eso me refiero Y a eso lo aplaudo Que hay personas Que suman en su vida Muchísimas cosas buenas Y que no se quedan En lo mismo y lo mismo De la farándula De la polémica Y de estarse peleando Con todo el mundo La Benino Tuvo su momento En las que sí Tuvo polémicas En las que sí Mucha gente la odió En que mucha gente habló De ella Pero sin embargo Pudo cambiar su vida Y ahora Se encuentra En una etapa Distinta Diferente Y es por eso Que Marco Voy a ser infidente Marco Se contactó con ella Personalmente Y le dijo Que quería Que sea parte De sus relaciones Públicas Aquí en Ecuador Aquí en Ecuador Y le pagó todo Y le pagó todo Para que ella vaya Y haga sus entrevistas Ahí con Artistas Internacionales Te invitaron a ti Internacionales Yo te pregunto Te invitaron Yo creo que ella A pesar de que A pesar de que casi Todos los días La nombran A pesar de que Todos los días Sueñan con ella Lo que pasa Es que el león No puede perder El sueño Por la opinión De las ovejas O sea Esto es así Esta mujer Esta mujer Tiene trayectoria Tiene experiencia Viene forjando Su reputación A base de trabajo duro De grandes exclusivas De coberturas Que parecían imposibles Y ella las lograba Entonces No me pueden decir Que cinco giles Que no le llegan Ni a los talones En experiencia En exclusivas En trabajo Puedan hablar De esta señora Es una señora Periodista Y es una de las mejores Reporteras de este país Si no es la mejor Perdón Extraño tanto Ver notas En la farándula Tan bien elaboradas Si hace falta Un programa Con música Una música adecuada Al tema Literalmente Con una locución Extremadamente Que te llegue al corazón Y que te haga llorar Todo es polémica Todo es bochinche Todo son La fulanita De tal dijo La fulanita Nada No veo nada Bueno Mira no De las personas Mira Lo que yo creo Analizando el panorama Periodístico O al menos De la farándula Siento que Se ha dañado Y por generar Polémica No creo que Todo Todo lo que venda Sea polémica Todo lo que se tiene que ver Sea polémica Han perdido talentos Importantes Por hacer Entrevistas A base de mentiras A base de shows De 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 No Ni siquiera Hasta ni siquiera The figureteo Han perdido talentos Por editar Notas Para que se vean Controversiales Y polémicas Como ya le dije Entonces, el problema es que si hay talentos, si hay gente que quiere salir en televisión, que le interesa dar entrevistas, pero siempre y cuando la entrevista tenga que ser transparente y sea de lo que en realidad te está pasando y lo traten con altura y con respeto. Ese es el problema, los talentos existen, pero las personas que entrevistan, los entrevistan mal. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un problema muy grande, y ese problema es un hombre en muchas ocasiones muy orgulloso. Ese es uno de mis mayores problemas, pero ¿quieres que te diga algo? No lo creo, Carmen. Yo sí tengo... No lo creo. No, ¿ah? No lo creo, Carmen. No, no, bueno, es que mira, lo que pasa es que yo sí... Yo sí lo creo, por eso. O sea, yo te voy a decir una cosa, mis principios no son negociables. Doble. Mis principios no son negociables ni ayer, ni mañana, ni nunca, y disculpen que meta algo que a lo mejor no tiene nada que ver con esta situación, pero yo no sé si ustedes se acuerdan cómo los cakers hicieron miércoles a Emilio Pinargote cuando se roba boca en boca. Más adelante vamos a olvidar el tema porque tenemos esos detalles también, mi querido Carlos José. Yo lo sé, pero a lo que me refiero es, hoy Emilio está pisando ese canal. ¿Sabes qué? Yo, ni así me esté muriendo de hambre, piso un canal en donde hay gente que me ha hecho pedazos. Nunca, jamás en la vida lo vas a ver. Más adelante voy a comentar sobre este tema, mi querida Tabata, algo que tenga que acotar y sumar a este tipo de noticias tan buenas como la de la veneno. No, simplemente felicitarla una vez más por una perla ganada, porque esta muchacha desde que inició, que salió del reality de RTS, lo único que ha venido haciendo es sembrando la buena semilla y ahora está cosechando. A pesar que la quisieron ver sin trabajo, a pesar que se burlaron porque salió del programa donde ella estaba. Ahí están las bendiciones, siempre vendrán del cielo. Y para la gente que se pregunta en redes sociales y también aquí en nuestra radio, ¿qué pasa con Marco y la esposa? ¿Por qué la esposa no estuvo en el cumpleaños? Ella ya estaba en sus últimos días, incluso él tuvo que retirarse de la fiesta porque se le adelantó el bebé. Entonces, más adelante tenemos ya la llegada del nuevo baby de Marco también.